Como cadete de la Academia Militar de Avesión, he recibido este espadín, símbolo de don de mando requerido para mi formación académica y profesional dentro de la gloriosa Fuerza Aérea Hondureña, el cual recibo como el más grande de mis compromisos para con Dios, mi patria, la institución y mi familia. Gracias por ver el video.